¿Qué onda gente de YouTube? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hace unos días, bueno, hace unos videos atrás, hablé sobre la región de Brasil y me gustaría hablar de un tema bastante polémico. Y pido perdón si el audio se me escucha un poco mal, pero lastimosamente estoy grabando este audio con unos audífonos que, no sé, me costaron cuatro dólares. Pero bueno, el caso, que hoy me gustaría hablar de ASOS, pero no de este ASOS, sino ASOS MX. Y bueno, me imagino que ya todos saben quién es esta persona y cómo comenzó. Bueno, estos últimos meses ASOS ha recibido un hate masivo que en sus directos le van a comentar cosas malas, le ponen la palabra gay en sus directos. Incluso una vez se le notó un poco impotente ante esta situación. Y todos se preguntarán, ¿por qué recibe tanto hate? Bueno, la respuesta no es ni muy complicada ni muy fácil de decir, sino que es una respuesta muy sencilla. Cuando esta persona empezó a hacer TikToks, se hacía pasar por el ASOS, por ASOS, que sinceramente muchas personas se lo creyeron, pero otras personas claramente no. Y por eso le empezó a llover un hate, era un hate masivo. Y yo pienso que cuando tú te haces pasar por alguien que no es, al final las cosas no te van a salir bien. Y a esta persona las cosas le salieron entre bien y mal. Bien y mal, porque creo que hacerse pasar por ASOS es algo muy, muy, pero muy bajo. Es que realmente es una situación lamentable, lamentable, lamentable. ¿Por qué? Se hizo pasar por alguien que es de Indonesia o es de Arabia Saudita. Bueno, el verdadero origen de ASOS es muy confuso, ya que algunos dicen que es de Arabia Saudita, otros de Indonesia, de Tailandia, etc. Pero realmente que sea de México, eso no se le cree absolutamente nadie, porque en sus videos tienen textos que son de otro idioma. Y estuve investigando qué tipo de lenguaje puede ser este. Y este tipo de idioma es del sudeste asiático. Del sudeste asiático, donde se le da fortaleza al origen de ASOS, que puede ser de Tailandia o de Indonesia. Y sinceramente no le veo mucho sentido que ASOS haya aprendido español y que se mudara hacia México. Realmente eso tiene muy poco sentido. Y bueno, vamos a hablar del hate masivo que ha recibido ASOS o ASOS MX. Perdón si hay veces se me lengua la traga, pero bueno. Ahora sí, vamos a hablar del hate hacia ASOS MX. Bueno, muchas personas le empezaron a comentar en sus directos la palabra gay, gay, gay. Y les mandaba chile, chile por donaciones. Cosa que no le gustó. Y por qué recibió tanto hate. Bueno, ASOS MX es reconocido por hacer videos, perdón, por hacer directos, jugando PvP contra seguidores. Y sí, está bien y todo. Pero el problema es que él se queja mucho. Se queja muchísimo, muchísimo. Ya que literalmente si le gana se empieza a gritar como puro niño rata. Porque sí, las cosas como son. Las cosas como son. Y incluso hasta te empieza a insultar por tu forma de jugar. Por tu forma de jugar. Hay un clip donde insulta a un jugador que estaba con él. Que él empieza a reclamar porque hace el paso del bot. Cosa que se me hace un poco patético criticar la manera de jugar de otros. Cuando él realmente su nivel es muy pero muy bajo. Incluso hasta es un poco lamentable. Lamentable. Y en sí eso le ha traído muchos problemas. En sus directos. Ya que en cada directo que hacía el chat era de palabras gay, gay, gay y gay. Y bueno. Pienso yo que él se lo ha buscado. O sea, nadie se merece tanto hate. Pero el hate no aparece de así por así. Sino que aparece por las consecuencias y los actos que alguien hace. Los actos de ASOS de ASOS MX fue primero. Hacerse pasar por el ASOS verdadero que todos conocemos. Y segundo. Criticar la manera de jugar de los demás. Eso sin duda alguna fue la gota que derramó el vaso. Para el hate que recibió. Y sinceramente hay a veces que pienso que está bien. Que no está bien lo que están haciendo. O sea, sí hay. Sí hay justificación. Pero sinceramente ASOS es una persona que no cambia. No cambia. Y ese es el principal problema de esta persona. Que en pleno 2023. Dice que es el verdadero ASOS y todo eso. Y lo peor. Que sigue presumiendo de un nivel que no tiene. Que no tiene. Y eso le ha traído muchísimo hate. Así que. Gente. Esta es mi sincera opinión sobre ASOS MX. MX. Y creo yo que mucha gente debería de despertar. Y ver que no es el verdadero ASOS. Por ejemplo. Yo. Yo no me considero un jugador que tenga precisamente el mejor nivel. Pero no presumo de algo que no tengo. De algo que no tengo. Las personas que me hayan seguido en TikTok. Desde el 2021. Saben que yo no fui conocido por tener un gran nivel. Sino por hacer videos y entretenerlos. Y por cierto gente. Vayan a seguirme en mi cuenta de TikTok. Que lastimosamente. Mi cuenta anterior. Me la bañaron. Así que síganme en esta cuenta de TikTok. Así que gente. Creo que esa sería mi opinión por el día de hoy. Espero que le den like. Y este propósito. Y este video no se hizo con el propósito. De generar algún tipo de polémica gente. Solamente eso. Solamente fue mi sincera opinión. Sobre este tema. Y solamente les digo que le den like. Y se suscriben. Y nos vemos. Hasta la próxima gente. Cuídense. La próxima gente. Adiós.